Llego a las ocho del trabajo y tú no estás Y de la angustia se me olvida hasta la cena Llegas muy tarde y tu saludo es muy fugaz Te ves nerviosa y cada noche más ajena Dime de frente lo que tengas que decir Aunque tus ojos casi gritan la verdad Háblame claro, ya no tendrás que fingir No me lastimes si ya no hay necesidad ¿Con quién te ves? De seis a diez Te ves cansada y tu bikini está al revés Dime quién es, ya de una vez Me tienes arco con tu estúpida altivez Basta de engaños, no más estrés Ya no eres mía y lo sé desde hace un mes Dime de frente lo que tengas que decir Aunque tus ojos casi gritan la verdad Háblame claro, ya no tendrás que fingir No me lastimes si ya no hay necesidad ¿Con quién te ves? De seis a diez Te ves cansada y tu bikini está al revés Te ves cansada y tu bikini está al revés Te ves cansada y tu bikini está al revés